Música Oye, pero te veo más deleado que cuando llegaste No, la verdad es que, pregúntale a ella, ella tiene la culpa No, la verdad es que bajamos alrededor de 2 o 3 kilos por carrera Y porque el calor y el esfuerzo físico, la verdad la gente piensa que nada más vamos manejando Pero la verdad es que estamos alrededor de 50, 55 grados arriba del carro Y la presión, la presión mental, la presión física, pues es bastante fuerte Pero estamos preparados bien Música